El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a nuestro paso a paso, aquí estamos, para hacernos la vida mejor, para gozarnos la vida juntos, como lo hacemos todos los días, cada tarde, cada mañana, para quienes nos ven en la repetición, gozándonos esta vida que decidimos, que nos tocó, que hemos asumido vivir de la mejor manera como padres, como cuidadores, buscando todos los días de tratar, buscando las mejores soluciones para tratar de hacernos la vida mejor. Y hoy sí que vamos a hablar de soluciones, sobre todo porque todos los días, todos los días, yo no sé si le pasa igual, hay un problemita que resolver, una situación en la que uno, o por estrés, o por falta de tiempo, o porque simplemente ya ha dicho cien mil veces lo mismo, y no encuentra que cooperen de alguna manera como uno quisiera, tiene que resolver cosas. Así es, es complejo. Buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por estar acá. Es complejo esto de lograr que los hijos cooperen, de lograr que se comporten como nosotros estamos esperando que ellos se comporten, y nos cuesta mucho meternos en ese mundo, pese a que todos lo vivimos, sino que se nos ha olvidado. Si todos nos acordáramos de qué sentíamos, de cómo vivíamos esas situaciones cuando éramos niños, esto haría un paseo. Ahí está realmente el reto, tratar de ponernos en sus zapatos, pero siendo firmes y amables. Dijimos que en honor a Jane Nelson y su visita a Paso a Paso y a la ciudad, pues íbamos a estar esta semana más o menos en un semi-intensivo de disciplina positiva, y hoy vamos a hablar justo del enfoque en soluciones. El enfoque en soluciones aparece dentro de ese gran modelo de crianza, sin irnos en contra ni a favor, aunque ya ustedes saben cuál es la posición de Paso a Paso, a lo largo de la historia han aparecido muchas herramientas para lograr esa cooperación o cumplir que ese comportamiento de los hijos cumpla con nuestras expectativas. De los que ya hemos hablado, obsoletos, que ya no deberían ni siquiera existir, por ejemplo, como la pela, como el castigo físico, psicológico y demás, el premio entra también ahí, y otras que aparecen dentro de unos modelos mucho más abiertos y niños centristas, tal vez, que buscan el bienestar de los niños, como son las consecuencias lógicas, las consecuencias naturales, y aparece hoy el enfoque en soluciones. Cuando ya estas definitivamente dejan de cumplir un papel importante, que ya vamos a hablar, bueno, cuándo pasa eso, cuándo hay que ir más allá de las consecuencias, y empezar a usar el enfoque en soluciones, que es cómo se usa, cómo lograr que los niños se metan en esta herramienta, se involucren y hagan parte de ella, no sólo de la herramienta, sino sobre todo de la solución, que es lo que estamos buscando, y lograr la armonía que todos buscamos como en medio del caos diario, porque como dice Leo, todos los días pasa algo que nos lleve a buscar enfoque en solución. Y sobre todo, Moni, pensar nosotros mismos en cambiar algunas palabras, algunos términos que se nos salen automáticamente, y que de ahí puede empezar a partir la solución. Cambiar eso, obedezca, por coopere, colabore, puede ser una cosa importante. Pues muy atentos, busquen el lapicito, busquen donde tomar nota, porque lo van a necesitar, porque hoy va a ser muy práctico, va a ser muy interesante lo que vamos a ver, y seguramente muy útil para todos si se quedan con su anotación y lo pueden poner en práctica durante la semana en casa. El video de hoy, que no parte de un caos, pues a lo que siempre le apuntamos cuando buscamos soluciones, pero sí de una solución genial y de cómo lleva a esta madre y a su hija a lograrlo. Es muy bonito, disfrútenlo. Ahí está nuestro video, muy inspirador. Desde el ejemplo, empezamos nosotros a enseñar cómo resolver los problemas. Desde el ejemplo y desde la motivación. Y cómo resolvemos nosotros los problemas. Eso es lo que nos ven todos los días. Muchas veces queremos o vamos a aprender hoy a buscar muchas soluciones que no aplicamos en nosotros mismos. Y que nosotros nos la pasamos, claro, por hacer bien, por creerse los mejores papás del mundo, no hay ninguna oscura intención detrás, sino todo lo contrario, le solucionamos todo. Pónganse a pensar, y siempre estamos ahí ofreciendo una solución. ¿Qué tal? Sí, pensando en el enfoque en soluciones, dejamos que sean ellos los que propongan que a veces tienen las mejores respuestas. Hoy hablamos del enfoque en soluciones, una herramienta de disciplina positiva, y para arrancar nuestro programa, como debe de ser, aquí está nuestra vida real. Hoy nos acompaña en Paso a Paso Alejandra María Arroyave, invitada a seguir a nuestro cubo de colores. Alejandra, mamá de Emilio, de María José y de María del Mar. Bienvenida, Alejandra. ¿Cómo va todo? Alejandra, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. No, no, no. Yo veo a Alejandra aquí. Sí, usted sí necesita mucho el enfoque en soluciones. Ojalá, no, enseñe mucho. Nueve meses, once años y trece años, como lo necesitamos todos, pero con edades tan diversas. Sí, pues tengo una hija en la adolescencia, otra en la pre, y bueno, estrenando bebé de nueve meses, que nos tiene pues como feliz. Muchas gracias por la invitación. A ti por venir. Gracias a ti por estar acá. Hoy que queremos hablar de este enfoque en soluciones, queremos que nos cuentes cuál ha sido tu relación con esta herramienta, cómo la conociste, cómo empezaste a implementarla, y qué ha pasado en tu vida familiar. Bueno, soy certificada en disciplina positiva hace aproximadamente tres años. Sin embargo, yo le cuento pues como a mis amigas y a las personas que están conmigo que para mí ha sido muy duro iniciar el camino, porque nosotros no solo educamos nosotros a nuestros hijos, sino que también tenemos las abuelas, las tías, la familia alrededor. Y bueno, digamos que iniciar este camino revolucionario de decir, bueno, abandono el castigo, abandono la chancla, abandono la correa, el grito, abandono las soluciones efectivas inmediatas, y me lanzo por una apuesta más a largo plazo, es difícil. Entonces, lo primero en el enfoque de soluciones que yo he venido experimentando es un trabajo sobre mí misma, porque cuando pasa algo, ahí mismo el cerebro, ¿cierto? Entonces, digamos que ha sido un proceso de tres años muy bonito en el que yo creo que hemos hecho unos logros muy interesantes, pero que hoy, el punto de partida y por donde iniciamos fue, primero, aceptar que mis hijos no son perfectos, que yo no soy perfecta y que no tenemos la familia perfecta y que no tenemos por qué serlo, ¿cierto? Lo segundo es aprenderme a regular y aprender a identificar que me desborda, que me saca, que me la huela, que me da rabia, como... Y cuando entonces empiezo a identificar, hice un ejercicio con mi esposo y fue decirle a él que también se certificó en disciplina positiva como por esa apuesta en la que yo venía y él me quiso apoyar y también lo hizo. Entonces, fue decir, bueno, vamos a llegar a unos acuerdos. Cuando yo te voy a desbordar, te voy a tocar el hombro, te hago un guiño, te mato el ojito, te muevo algo y eso quiere decir que paras y yo entro. Pregunta, 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 porque eso me gusta mucho. Para ese primer ejercicio. ¿Y funciona? Sí. ¿Y funciona? Porque yo, voy a confiar aquí, yo he intentado hacerlo yo, pero muchas veces uno es... No, en este momento no me toques. En este momento no me toques, que es que estoy muy bien. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto? Y lo digo Alejandra... No, es inmediato. Exacto, por eso, porque ya has recorrido un camino, ya tienes hijos de 13 años y llevas tres años, digamos, solo en este proceso. Sí. ¿Qué tan difícil ha sido eso? ¿Qué tan duro? Porque quienes estamos, digamos, metiéndonos en este mundo, intentando cambiar muchas cosas, también uno dice, eh, ¿cuándo era? Pues que... No. Aunque uno los ve, ¿cierto? Uno cree, quiere todo rapidito. No, miren, ha sido un proceso lento, ha sido un proceso que me ha costado. Yo no hago talleres de disciplina positiva todavía, porque yo quiero primero en mi familia lograrlo, ¿cierto? Porque yo he sido mamá del castigo, he sido mamá de chancla voladora, he sido la mamá de la correa, con esas estrategias antes, ¿cierto? Porque no sabía otra manera, porque no comprendía otros asuntos, porque no sabía la importancia del vínculo, del afecto, porque no... Y soy una mamá muy joven, tuve a mi primera hija de 20 años, pero no tenía información. Y cuando pasé por unos procesos formativos, me di cuenta que tenía que hacerlo diferente y que lo podía hacer, y que era un reto personal, porque mis herencias de crianza eran la violencia y, ¡ay, esa niña está pasada de una pela! Entonces, no es solamente te tienes que blindar tú, sino que también te tienes que fortalecer para escuchar y hacer caso mismo y seguir. Y eso lo he vivido mucho y hemos hecho ahí una gran ganancia. Yo quiero compartir hoy que si es posible, con mi esposo lo he logrado, me ha ayudado muchísimo y es una ceñita. Igual, yo ya aprendo a descifrar cuando... Ya. Entonces, ahí he hecho unas grandes ganancias y mis hijas lo reconocen y lo dicen. ¡Ay, mamá, mira! Yo pensé que te ibas a enojar por eso. Eso quería yo preguntar, sobre todo la mayor que es a la que le ha tocado... La transformación. De una manera más consciente, la transformación que ha pasado con ella, no solo con su comportamiento, sino con sus percepciones, con lo que dice respecto a su mamá y a su papá. No sé si llegue a hacer conclusiones o a sacar conclusiones de lo que era el antes y el después. Sí, no, definitivamente. Y ella dice, mami, es que disciplina positiva nos dice qué. Porque ellos saben y son conscientes que la mamá empezó un proceso de educación, un proceso formativo. Cuando yo estoy en estos procesos y tengo aprendizajes, se los cuento. Yo hoy aprendí qué es esto, qué es esto. Y hay una práctica muy bonita que en la casa la hemos querido mantener y es que nosotros cenamos juntos. Eso es posible. Y ese espacio es educativo, ese espacio es vinculante, ese espacio es muy afectivo. Porque cuando nosotros llegamos, ya sabemos que en la cena, cómo nos fue, qué les pasó, y afloran las vivencias, los sentimientos, los aprendizajes. Y digamos que es una manera muy bonita de apoyarnos y buscar también soluciones. Porque uno dice, ¿qué te pasó hoy? ¿Y qué hiciste? Ah, y entonces la hermanita, ay, yo hubiera tal cosa. Y entonces empieza una conversación, pero uno empieza a ver cómo empieza, uno las ve ya solucionando. Porque digamos que ya la dinámica en la casa se ha tornado un poco en soluciones. Me calmo, respiro, escucho. Yo creo que también una fortaleza es la observación y la escucha. Aprender a observar, anticiparme. Yo creo que para mí como mamá ha sido muy importante eso. Aprender a ver que allí se van a desbordar, allí también, y allí ya hay una cara rara. Entonces yo espero. Sabes cómo manejar. Pero me voy a hacer del lado de las excusas de abogado del diablo, porque muchos dirán en la casa, no, pues eso es muy fácil. Uno con un esposo certificado en disciplina positiva, pues así cualquiera. ¿Crees que hubiera sido igual de fácil y lo que se puede lograr? Eso es contraproducente. Sí, exacto. Porque muchas mamás nos ven y son empeliculadas y completamente comprometidas. Vamos a hacer esto. Y a veces se encuentran en las paredes. Ah, yo no te creo. Ah, qué presa. Hácelo vos, ¿cierto? Y aquí es muy importante esa conexión también. Se puede lograr. Es que lo acabas de decir, lo importante es la conexión. Bueno, digamos que uno como familia, o al menos en mi caso, que es de lo único que puedo hablar, es, listo, qué tipo, no qué tipo, a ver, qué queremos para nuestros hijos, qué queremos para nuestra familia, cuáles son los mínimos, ¿cierto? Bajándonos del ideal de la familia perfecta, bajándonos del ideal de que todo tiene que ser, no. O sea, el conflicto es positivo, lo asumimos en la casa como una posibilidad de aprendizaje. Base. Listo. ¿Y qué queremos? Pues queremos que sean autónomas, queremos que sean niñas respetuosas, queremos que sean niñas que tengan vocación de servicio y queremos niños con buenas intenciones, ya. ¿Cierto? Y a partir de ahí decimos, listo, nos conectamos como padres y como padres decidimos, bueno, yo te acompaño cuando yo te vea alterado, tú me acompañas a mí cuando me veas alterado, nos vamos siempre juntos y antes de tomar decisiones las tomamos tú y yo, previo a cuando es viable, obviamente hay escenarios donde participan, lo hacemos en conjunto, pero digamos que es muy importante que papá y mamá estén unidos, equivocados o no. Así funciona como el gran modelo que ustedes han decidido adoptar en la casa, pero esta herramienta concreta del enfoque en soluciones la usan justo en qué momentos, cómo la usan y para qué les ha servido. Bueno, digamos que yo asumo que el enfoque en soluciones es un proyecto de vida, es una mirada de la vida, ¿cierto? Eso no es que yo tengo un pastel y con eso soluciono, no. Lo primero para el enfoque de soluciones es entender que los niños y las niñas son sujetos de derechos y que ellos participan, que ellos tienen vida y que aflora y que ahí, digamos que cuando nosotros queremos controlar tanto a los niños y a las niñas es que tenemos tantas dificultades en la convivencia. Lo segundo es que en ese sentido que cuando yo comprendo que la niña o el niño o mi hijo está decidiendo, yo tengo que respetar la decisión, entonces mi hijo o mi hija decide coger un cuchillo y pelar la piña. O sea, yo en otro momento hubiera dicho no, te vas a cortar, ven, yo te la corto. Sí, yo creo que uno de los principios es confiar, ¿cierto? Confiar en que puede proponer una solución, confiar en que puede desarrollar cosas, que puede manejar la situación y que sepa que yo estoy acá escuchando y mirando cómo lo haces y tú qué tienes por decir y te parece que estuvo bien y qué otra cosa hubiéramos hecho. Por ejemplo, con mi hija menor que es una niña muy emocional, de pronto a veces tiene unos tonos que también estamos ahí como ¿y qué tal si me lo vuelves a decir en otro tono? ¿Qué tal si lo intentas? Entonces, ¿cierto? Entonces es creer que lo puede hacer de otra manera y sobre todo que está en formación, no juzgarlos. Yo he aprendido mucho como a entender que se están formando y que en ese sentido de formación pues también están aprendiendo como yo, que si yo estoy en ese aprendizaje ellas también están... En medio de este camino se ha salido la chancla, la correa nuevamente, si uno pasa de la noche a la mañana pues tampoco es de sentirse supremamente culpable, ¿no? No, mira, yo creo que yo fui la mamá sin conciencia de chancla, de castigo, de la pela, el objeto volador, ¿cierto? Y lo reconozco y lo comparto porque digamos que ya hice un proceso alrededor de las violencias que ven y traemos aprendidas en nuestras casas y que las heredamos. La pela, digamos que yo hice una conciencia muy fuerte del dolor y de lo que eso genera. Al principio, obvio, el grito, uno como que ¡ay! ¿Cierto? Eso todavía lo manejamos, pero digamos que las violencias y las pelas y los castigos en este momento en mi casa han desaparecido. Y eso es un logro pues como muy bonito que tenemos, que los estados de ánimo, entonces uno ahí es como me voy un rato, ¿cierto? Pero estamos en ese proceso. Alejandra, muchísimas, el toque mágico. El toque mágico. Muchísimas gracias por compartir tu historia, por animarnos, por demostrarnos que sí es posible y que vale la pena jugársela por el largo plazo porque aunque se demore más será eterno. Muchas gracias, nos vamos a ir al corte, esta vez con el dato y ya volvemos. Nuestro dato en Paso a Paso nos cuenta hoy que a través del enfoque en soluciones les estamos guiando y enseñando a hacerse responsables sobre sus actos, pero sin causar dolor o vergüenza. Recordemos que los niños no tienen que pagar por aprender y que todos nos equivocamos. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso y no hay que pagar por el tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 esas frases célebres con las que salen los niños que a toda hora nos dejan para compartirlas nosotros también aquí en este espacio. Hablamos del enfoque en soluciones y la mejor solución para que esto quede claro es llamar al experto. Aquí está. Nuestra experta hoy, Sandra Patricia Orozco, que es de esas visitas que a uno le gusta recibir en la casa. De nuevo, Sandra, acomódate por favor. Ella es fonodióloga con estudios en pedagogía Waldorf, guía Montessori, magíster en neuropsicología y educación, entrenadora en familias, trabaja con el programa de Escuela de Entorno Protector de la Secretaría de Educación de Medellín en la línea de Tejiendo Hogares. Sandra, bienvenida de nuevo a nuestro paso a paso. Muchas gracias. Bienvenida, gracias por estar acá nuevamente, por traer toda esa información de todos esos estudios un poco más resumida y recopilada para los que no hemos pasado por ahí. Y hoy hablamos del enfoque en soluciones. En soluciones, sí. ¿Qué es? Yo decía que aparece como una herramienta más. Sí, claro. Sin cuestionar pues todas las que ha habido, que aquí ya ha habido espacio para ello, pero mencionando que hace parte del paquete. Sí, el enfoque en soluciones es un estilo de vida, en eso se convierte. Porque vos todo el tiempo en la cotidianidad tenés que estar tomando decisiones, todo el tiempo vos qué ropa me voy a poner, ¿cierto? Exacto. Entonces se convierte en un estilo de vida cuando uno le puede abrir el panorama a los niños y entrenarlos desde pequeños en que está el plan A, el B, el C, el D y que si no le funciona el D está el E y que puede seguir. Y eso también permite que esa tolerancia a la frustración que a veces es tan marcada en ellos baje un poco, porque la vida no es tan rígida, la vida es de fluir. Y como nos enseñaron que el error había que castigarlo y que no era permitido, pues cometer un error es una cosa grave. Usted no sabe, usted no, ¿cierto? En cambio este te abre el panorama, entonces se termina convirtiendo en un estilo de vida que ya al inicio uno necesita como entrenarlo. Entonces hay unos pasos, hay unas preguntas, hay una preparación, pero eso ya después te fluye, que hay impregnado. Ya vamos a llegar a ese paso a paso que es el que realmente nos interesa hoy, pero para llegar allá tenemos que afinar como varios conceptos. Esto parece como una contrapropuesta a esas otras herramientas de crianza, como la pela, el castigo, bueno ya mencionas, ¿por qué? ¿Qué es lo que contrapropone? Además pues del buen trato. Sí, esa es la esencia, el buen trato, ¿cierto? Y es pensar en el futuro, el enfoque en soluciones lo que te lleva a ir al futuro, no va a quedarte dando círculos caminando en el problema, porque cuando uno solo se enfoca en el problema y se queda, queda como estancado, esto te hace salir. Y de alguna manera lo veo yo que queda como un poquito también de esa resiliencia que tanto tenemos que trabajar. Entonces supongamos un chico, bueno listo, Salomón, ya te vas a graduar y si no pasas a la universidad, ¿qué? ¿Cuál es tu plan A, tu plan B, tu plan C? Ah, no más, estoy pensando en esto, en esto, en esto, en esto. Por si no pasa, entonces ya no nos vamos a... No se ve que viene el mundo encima. Exactamente. Que eso es otra cosa, son herramientas, no para niños pequeños, muchas veces la gente cree que damos aquí cosas para niños hasta los dos años, y esto es una cosa que se debe adoptar, como decís, como un estilo de vida y se sigue trabajando con ello hasta la adolescencia. Hasta con los compañeros de trabajo, si uno tiene un grupo a cargo, pues es un estilo de vida el enfoque en solución. Decíamos ahora también que aparece, después de la pela, el castigo, el premio, también como una profundización a las famosas consecuencias lógicas y naturales, y yo creo que para entender muy bien hacia dónde vamos, recordar o contarle a quienes no se han enterado qué es eso de consecuencias lógicas. Sí, porque antes la consecuencia lógica era la pela. Ajá. Ustedes recordaban lógicamente, tí, lleve. Lógicamente, lleve su pelo. Y es que inclusive cuando uno hace el taller, que llega al punto donde se trabaja este enfoque en soluciones, entonces hay un ejercicio donde se hace a través del castigo, del premio, ya cuando la gente empieza a tratar de poner la consecuencia natural o la consecuencia lógica, ya hay como, bueno, ¿y qué? Hay una delgada línea que uno no sabe diferenciar. Sí, porque además se les ha tachado de que son castigos disfrazados. Exacto. ¿Cierto? Si no se aplican bien, terminan siendo un castigo. Allá quiero llegar para que encierran muy bien el concepto. Sí, porque como el castigo está tan instaurado, tan instaurado, entonces hay una gran dificultad de que las personas veamos cómo hacerlo de una manera en que no se humille, no se sienta vergüenza, no cause dolor y sobre todo que a veces las personas ni siquiera se dan cuenta que están humillando. Pues a veces hay frases que usan los papás que ni siquiera, ¿cómo así? Es que eso es una humillación. Sí, lo estás humillando. Eso que le estás diciendo es una humillación. Entonces, la consecuencia natural es la que tiene que ver como con una condición biológica y no depende del adulto. Por ejemplo, póngase el saco. No quiero. Exacto. Pues no se lo pongo. No se lo pongo. Mamá, tengo mucho frío. Ponga el saco. Esa es la consecuencia. Pero ahí tengo que tener cuidado, porque si él me dice, mamá, tengo frío, yo le digo, ¿vio? Yo le puse el saco. Se lo dije. No lo trajo, yo no se lo cargo. Ahí ya es castigo. Ahí viene la chorrena. Yo directamente me pasé al castigo, porque ya es la recriminación, la humillación, la ridiculización. Esa frase, por ejemplo, es una de esas que no creemos que lo estamos humillando. Se lo dije. No se lo dije. Se lo dije. Se le advirtió. Pero como usted no escucha y no hace caso, tenga, aguante frío. Como aquí tiene la telecarga todo. Frases humillantes y esa. Exactamente. Y en esa caemos todo el día. A mí es una de las que más me cuesta, porque además se siente un gustico uno decir, pero ahí es la clave. Tenía razón. Porque mira lo que produce. O sea, eso es lo que hablaba Alejandra ahora. Ese es el trabajo interno que hay que hacer. Esa satisfacción que me produce el poderle decir al otro, eso es lo que yo me tengo que trabajar. Porque ahí yo tengo que trabajar en la compasión por el otro. Eso es lo que más cuesta. Eso es lo más difícil. Es que este es el camino difícil. Siempre queremos y queremos tener la razón. Y uno se engancha en la pelea. Emocionalmente se engancha en la pelea. Entonces sería decir, sí, pues lindo, no quisiste traer el saco y da frío. Mami, ¿qué hago? Pues hoy tocó aguantarnos el frío. Con seguridad la próxima vez de pronto lo vas a traer, ¿cierto? Pero no regocijarme en el dolor. Ya, fue suficiente. Listo. La consecuencia lógica. La consecuencia lógica tiene cuatro componentes que se llaman las cuatro R's. Que es que sea respetuosa, relacionada, revelada con anticipación. Y la cuarta, no es muy razonable. Y razonable, ¿cierto? Razonable. Entonces, cuando yo aplico esa consecuencia, que sobre todo tiene que ser revelada con anticipación, porque el castigo aparece de manera inmediata. Cuando vos estás educada... ¿No se avisa, no se anuncia? No. Salió la palmada, salió el grito pedagógico, lo que sea, la mirada. El grito pedagógico. ¿No se va a recoger, supongamos, los juguetes? Bueno, o con los adolescentes. Es que siempre ponemos muchos ejemplos de... Bueno, la hora de llegada. ¿A qué hora vas a llegar? Porque ya empiezan las salidas nocturnas. Pactemos la hora. ¿Qué hora crees? Yo, por ejemplo, por lo general... Ay, pero es que si lo digo aquí, me pillan. O sea, hay que empezar por pactar la hora. Claro. No puedo decirle, llega a las dos. No, pactamos la hora. A ver, ¿a qué hora crees que puedes llegar de esa fiesta? Yo, por lo general, les pongo una hora muy temprano, para que ellos me digan por lo menos una horita más que es la que realmente yo quiero, que pesar, ya se dieron cuenta con ese programa, ya me pillan. No, no, ya, no. Entonces, no más. Pasa a través de con los precios, sí, pero eso es conocido, vieja estrategia, ¿no? Eso vale 20. Ellos lo sabían. ¿Usted cree que la pillaron? Ellos lo sabían. Ellos ya lo sabían. Entonces, se pacta la hora, listo. En caso tal de que no puedas llegar a tiempo, que pase algo, ¿qué vamos a hacer? Mamá, una llamada, un mensaje de texto, listo, voy a estar pendiente, porque cosas pueden pasar. Si yo me quedo en la rigidez, de que tiene que llegar a las 12 de la noche, y a las 12 y 5 minutos. Yo sentí la angustia que vivimos cuando había que ir al teléfono público, y no había monedas, o estaba malo. Y uno no siempre quería desobedecer, había cosas que se presentaban. Entonces, hay que confiar en que el otro te va a decir la verdad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, pasa, una vez me pasó Salomón a tal hora, y me llamó, no, mamá, es que mira, Salomón era a esta hora, y se viene, y había un aguacero tenaz, y al otro día amaneció enfermo. Me cobró esa tos. Consecuencia natural para la mamá. Consecuencia natural de la mamá. Todo el tiempo, consecuencia natural para la mamá. Porque eso es otra cosa, uno sale muy contento, cuando se lleva el punto, tiene la razón, pero cuando se la cobra la circunstancia también. Hay que trabajar la humedad. Ahí está al revés, mamá, te lo dije, que estaba lloviendo por todo. Qué pena con vos. Y eso es lo que le duele a uno también, y regularmente son esas cosas que le dicen a uno, ah, sí, hay que actuar diferente. La relación anticipada consiste en que ellos sepan cuál va a ser la sanción, la consecuencia, y lo sepan previo a. Previo a. No aparece la nada. El pacto no se cumplió, por X o Y. Bueno, ¿te acuerdas lo que habíamos hablado? Sí, mamá, yo había dicho que esto, entonces no salgo. ¿Qué es la segunda de Rebo? Pues cualquier orden, relación, que esta me parece súper clave, porque en este error caemos todo el día. Relacionada es que sea coherente con lo que está pasando. Supongamos, muchas cosas que pasan, puede ser si seguís llorando, te voy a bajar del carro, y aquí te dejo para que llores. O si seguís llorando, allá viene el vigilante, allá viene y vea para que se la lleve. ¿Sí? O el policía. O no vamos a tal parte, sabiendo que uno sabe que de todas maneras lo va a tener que llevar. Va a ir, entonces, esas cosas que se dicen que son amenazas y están dadas desde la emoción, por la rabia, o por el miedo que uno tiene de que no vayan a cumplir con lo que uno les dice, es lo que hay que mirar. Y también tiene mucho que ver, que es aquí yo donde digo que caemos todo el día, es si no se come todo el almuerzo, no hay televisión. Pues, ¿qué tiene que ver la televisión con el almuerzo? No hay ninguna relación. Por ejemplo, en la del almuerzo cabe más, la natural. Si no se come el almuerzo, le va a dar hambre. ¿Cierto? Si no recogen los juguetes, que es el pacto, se guardan los juguetes un tiempo y no vas a poder jugar con ellos. Tercera R, respeto. Respeto. No humillo, no grito, no ridiculizo, no ignoro. Respeto profundo por el otro. Como lo decía Alejandra ahora, no puedo olvidar que están en formación y que yo estoy formando un ser humano. En respeto, miren, yo por ejemplo, ahora con Salomón y Sara he tenido evoluciones de esa crianza. Yo siento que ellos ya en espacios donde no se sienten respetados no están. Con amigos que no los tratan bien, cortan. Y que así sea, el profesor le dice, qué pena, profe, pero a mí no me habla así. Pues no es necesario que me hable así, que yo le entiendo. Entonces yo siento que tratarlos en respeto los blinda para que ellos entiendan que es eso. Además de blindarlos, le da la fortaleza para expresarse después que es lo que uno... Y reclamar como su dignidad. ¿Razonable? ¿Razonable? Es que es razonable entre los dos, una cosa que sea pactada y acordada. Si alguna de estas cuatro R no se da relación, respeto, razonable y revelación anticipada, es un castigo. Es un castigo. Con cualquiera que falle. Con cualquiera que falle. Ya es un castigo. Esa es la delgada línea entre las consecuencias. Eso es lo que le decía yo, hay que anotar, porque primero yo creo que hay que tenerlos a la mano siempre, porque interiorizar eso y entrenarse no es fácil. Lo que más hay que entrenar es esas rabias que me engancho yo en la lucha del poder con el otro. Entonces, y esas pequeñas violencias que digo en la cotidianidad, como las de, ah, usted verá. Problema suyo. La vida suya. ¿Cierto? Esas pequeñas violencias yo las tengo que identificar, porque es que no sabemos siquiera que son pequeñas violencias y están ahí en lo cotidiano. Tan difícil. Eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Este es el camino difícil. Y además, ¿para qué hacerlo más difícil? Cuando uno ya está entrenado, entonces en esa delgada línea se cumplen las cuatro R's, es una consecuencia, no es un castigo, aparece Jane Nelson y dice, no, hay que ir más allá. Y aparece el enfoque en solución. El enfoque en solución. bebé y la preadolescencia, ellos ya no quieren recibir órdenes y ahí es de donde nos tenemos que salir. El adolescente y el preadolescente ya no quieren. el tema mío entonces. Ya no quieren, recoja, guarde, ¿qué hubo pues? Comió, lo baja la buseta, flu flu, lobo, lo vi, lo vi, lo vi, ¿cierto? Ese tipo de actuar, él ya no quiere, porque, ¿cómo así? ¿Qué le pasa? A mí no me habla así. Ya soy de su tamaño. Sí, él ya quiere cooperar. Entonces necesita ser tratado con mucho respeto y sobre todo veces he dicho, mira, que es que la cocina se arregla de esta manera, y uno dice y dice y dice y no hacen. Y un día cualquiera se paran ellos en la cocina y dice, ve, ¿por qué no hacemos esto? Y uno ya lleva rato diciendo, entonces yo tengo esa opción, eso le digo, pero yo ya te lo había dicho mucho tiempo. Pues eso no es lo que tengo diciendo, decir, ve, qué buena idea, no lo había pensado. Punto para usted. Y le damos el punto, ya es la buena idea. Porque el adolescente necesita sentir que tiene la ganancia, que tiene la razón y ahí lo vas llevando y entonces lo vas bajando de esa rebeldía que son rebeldías pequeñas, cotidianas. Y entonces, ¿cómo se aplica el enfoque en soluciones? Cuando aparecen esos pequeños dramas que de chiquitos empezamos a resolver con las consecuencias lógicas y naturales, aunque el drama fue para nosotros para cumplir esas cuatro R's, aparece este enfoque en soluciones que propone ir más allá. Sí, el enfoque se empieza entrenando con el mismo proceso que nombra Alejandra. Primero, yo tengo que enfocarme en mi emocionalidad, porque yo no me puedo sentar a llevar a los chicos a un enfoque en soluciones si estoy bien ofuscada y tengo el cerebro bien desconectado, ahí eso ya se volvió un campo de batalla. Hay una cosa que yo siempre digo en los talleres y es un mantra que hay que repetir, el adulto soy yo, el adulto soy yo y el adulto soy yo. Sandra, perdón te interrumpo porque creo que hay una pregunta que le pasa a mucha gente, ¿qué se hace ahí cuando uno no siente eso? Porque mucha gente dice que si no lo hago ya, si no le digo ya, ya mañana me olvida, ahora ya no me va a entender, ahora ya para qué si ya pasó la situación. Pero es que esa es la necesidad del adulto. Eso le pasa a la necesidad. Pero muchos papás sienten eso, es que si no le digo ya así y si no regaño ya, entonces no, ahora ya no tiene gracia. Es que cuando un papá se te para en eso es porque se está justificando y no quiere salir de la zona de confort. Es que es tan disiente pero más efectivo aún el hecho de que nos retiremos para calmarnos, a ellos los deja supremamente impactadas, uy esta de verdad está pero enojada y ya el mensaje ahí está ya está así quedado. Exactamente. A la otra manera de reaccionar y decirles una cosa que ni yo entendí, ni voy a cumplir porque la dije fuera de mis cabales y ellos viéndome así pues que me van a creer. Además que cuando vos te retirás el mensaje más claro que queda es el del amor profundo. Te quiero tanto y te amo tanto que me alejo para no dañarte, para no herirte, para no ofenderte. Cuando esté en mí regreso para que hablemos y ahí tiene que estar la sistematicidad del adulto, la corresponsabilidad, el respeto de regresar y decir no se me puede olvidar porque esto hay que hablarlo. Ven cariño, nos sentamos que ya estoy tranquila y ahora sí cuéntame qué fue lo que pasó y ahora yo te doy mi punto de vista y ahí empezamos a tejer un diálogo y a encontrar soluciones. Pero hay que aprender a escuchar desde la humildad porque ellos te van a decir mamá, es que vos todo el día regañas y vos echas cantaleta. Entonces uno empieza, claro, ¿y cómo no voy a echar cantaleta si ustedes no hacen caso? Ahí está echando cantaleta. Ahora estás diciendo que esto se entrena, esto del enfoque en soluciones, pero según hasta dónde vamos, listo, uno se calma, uno se retira para no hacerle daño, es una muestra profunda de amor. En síntesis, cuando toca el tema que es ya ir a buscar la solución, en síntesis el enfoque en soluciones es un diálogo. Sí, es un diálogo pero primero tiene unos pasos que son para llevar a la cooperación. Esos pasos son, primero, valido la emoción del otro. Entonces supongamos que tú eres la hija mía y estás muy enojada por alguna cosa que pasó. Yo te digo, Moni, si yo me pongo en tu lugar, yo también tendría mucha rabia, es que yo logro entender. ¿Vio? Sí. Sí vio. Sí vio. Y entonces, claro, el adolescente empieza así, claro, o te dice, esa es la disciplina positiva que usted trabaja. Y uno, ¡ay, me la quiero comer! Sí, entonces lo haces pero tiene que salir del corazón, tiene que ser honesto que yo realmente esté sintiendo la rabia del hijo. no puede ser fingido porque si es fingido, no soluciona. Pues no, no sirve. Y se nota. Y se nota. Y se nota. Se nota. Entonces tiene que salir de aquí y si yo me pongo en tu lugar, yo también tendría mucha rabia. ¿Qué va a sentir usted lo que yo estoy sintiendo? Entonces, claro, él empieza a decir eso. Dice, no, no creas que... Como usted no fue que no lo dejaron salir. Sí, entonces usted dice, a mí no me dejaron salir pero cuando yo tenía tu edad pasé por algo similar que es ahí cuando cuento una experiencia personal. Entonces el otro ya empieza, ay, ¿cómo así? Pues es que te empiezan a bajar de... Pero entonces vamos, en valido, valido la emoción, yo estaría igual. Hablo del sentimiento, entiendo que tienes rabia y muestro empatía, empatía real. Y luego cuento una experiencia personal similar que haya vivido. ¿Puede ser inventada? Pues ojalá no, pero en el caso que... O yo tuve una amiga o tal cosa. Después la cobra. Ahí se vale hacer uso de la creatividad. Pues va y le pregunta a la abuela y dice, eso nunca pasó. Uno no mete a terceros pero uno se la inventa. Ah, yo fui un hermano, fui un hermano. Yo no me acuerdo si me la he inventado y hasta ahora no me han cogido porque no meto a terceros, no meto a terceros. Que sea valia. Yo con yo. Lo puede hacer. Yo con yo. Lo puede hacer. Y me dio una ira, Jacobo, es que yo estaba pero fui un día de la ira. Sí, porque cuando vos te pones en el lugar de él a través de la historia él también se empieza a reconocer en vos y ahí viene todo el cerebro. ¿Qué es lo que pasa con la vida real en este programa? Ah, es que no me pasa solo a mí. entonces ya uno descansa. Que es el sentido de pertenencia que ofrece disciplina positiva también. Cuando yo, ah, no, es que mira, pues ella que ha estudiado tanto y le dio chancla a los hijos pues yo también puedo. ¿Cierto? Y de ahí podemos salir. Entonces, cuando yo hago ese ejercicio de empatía con el otro, lo que yo estoy haciendo con el cerebro de él, que acuérdense es el de la desconexión, es que se empieza a recoger, ¿sí? Y se empieza a conectar junto con el mío que tiene que estar conectada porque yo no puedo olvidar que la adulta soy yo, así el otro tenga 18. La adulta soy yo, la adulta soy yo, la adulta soy yo. Usted repite ese mantra, lo repite y lo repite todo el día. Pero ojo con el significado que le dan a esa frase porque no es la de el adulto soy yo y te lo voy a recordar todos los días de mi vida, ¿cierto? No es desde el poder, es el adulto que te guía. Yo soy el adulto y tú estás en un proceso de formación y yo no puedo olvidar eso. Tú te puedes despelucar pero yo debo conservar mi centro, ¿cierto? Entonces, y ya de ahí cuando el otro se identifica y va bajando que uno va notando porque las miradas les cambian, ellos empiezan con una mirada así toda desafiante, ¿cierto? Y la cara así y vos cuando empiezas a hablar ellos van suavizando y ya cuando vos ves que esa mirada se conectó ahora... Cuando dejan de desinflarse porque son como si se vuelvan a desinflar. Aquí total, igual, igual y aleteo de nariz y todo. Entonces, ella dice, ¿pero qué propones? ¿Qué crees que podemos hacer para que eso no te vuelva a suceder? O de pronto, ¿qué ves en qué me estoy equivocando yo? ¿Qué te molestó tanto? ¿Qué hice yo que te molestó tanto? Con el ejemplo completo que dijo Leo, ya como a usted no fue la que no la dejaron salir. Exactamente. ¿Qué propones? Pues que me deje salir. Lo que pasa es que cuando ya llegan, cuando él dice lo que pasa es que a usted no fue la... él todavía está en la rabia. Entonces, ahí no propongo solución porque si él está en la rabia está desconectado. Es estar calmado para buscar la calma del otro y hasta que no haya... Y yo puedo hacer los cuatro pasos y que no se calmen ahí mismo. Y entonces tengo que volver a empezar. Y tiene que ver también mucho con la decisión que tomamos antes, esa revelación anticipada que aquí se invierte porque si no la dejé salir debe haber una razón. Claro. Nunca debe ser porque yo soy la que mando y punto. Exactamente. Cuando llegas al fondo hasta ellos mismos dicen si, ma, tenías razón. Exacto. Y todo eso también vos lo puedes entrenar con la rueda de soluciones que lleva precisamente a eso. Entonces lo empiezas desde pequeños. Inclusive en secretaría en el entorno diseñamos una, pero es para trabajar las emociones porque primero tiene que estar la educación emocional, si no vos no puedes dialogar con el otro. Desde la calma y el respeto, cualquier grito que yo dé es violencia intrafamiliar. La gente piensa que la violencia intrafamiliar es solamente las pelas, ¿cierto? La palmada, la chancla, no un grito. Un papá así, una mamá así alegando y todo el mundo es violencia intrafamiliar. Entonces es la educación emocional, los pasos de la cooperación. Por más pedagógico que queramos que sea el grito. Esto es un entrenamiento. El grito pedagógico. El grito pedagógico. Partimos entonces de la base que esto es un entrenamiento que llevará tiempo. Sí, total. Que no funciona la primera sentada, la primera dialogada y posiblemente de principio a fin de la conversada sigan con el aleteo de nariz, ¿cierto? Pero, entonces, ¿cómo logramos que cooperen? Bueno, al principio les va a importar cinco. Eso no se va a lograr. Pues como decir que les vamos a pasar los pasos y ya mañana todos van a estar cooperando. No, porque el trabajo tiene que ser primero mío. ¿Cómo voy yo a gestionar esas emociones para no depositarlas en el otro? Y lograr tener un diálogo tranquilo y respirar profundamente y ser muy sistemático, muy sistemático. Y si ya hubo un acuerdo donde se debía asumir esa sanción, la sanción se debe asumir. Y no con la cantaleta ni con la rabia y ahí voy cuadrando. Eso se puede demorar unos dos, unos tres meses, pero funciona. Y allá se llega mucho con el tema de las preguntas de curiosidad. Dejémosle la curiosidad a los televidentes que quieran averiguar cuáles son esas famosas preguntas de curiosidad que propone la disciplina positiva y lo hablamos después del corte. Al que nos vamos con la frase contundente. Frase, frase, frase. Una frase que nos dice en definitiva podemos centrarnos en herir a los niños o en ayudar a los niños. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso con Jerónimo, Isabela y Salomé vamos directamente a nuestra práctica con Sandra para hablar de esas preguntas, de esa curiosidad de la que estamos. Claro, llegó el momento de enfocarnos en la solución, ya nos calmamos, ambos, tin, tun, tan, que son las preguntas de curiosidad que propone el método para llegar a esa solución. Bueno, las preguntas son preguntas abiertas, no necesariamente hay que seguir un manual. Hay unas sugerencias, pero las preguntas son como tratar de abrirle un poquito la mente para que vaya entendiendo qué responsabilidad tiene que asumir de cualquier acto que se haga. Uno siempre tiene que asumir, ¿cierto? Para ganar o para perder, pero hay que asumir. Tapo y hago un paréntesis, esto nos puede llevar en esta búsqueda de enfoque en soluciones a darnos cuenta que tuvimos la responsabilidad más que la culpa nosotros. Sí, también. No siempre. Puede pasar. Sí, porque es que siempre hablamos de llevarlos a ellos, pero nosotros mismos a veces muchas veces nos damos cuenta de que... Porque cuando yo le puedo hacer una pregunta de curiosidad, Sara, cuéntame por qué estás tan molesta, o sea, qué pasó, pero yo tengo que estar en el centro. Mamá, es que vos todo el tiempo pensás que yo no soy capaz de hacer las cosas sola y a mí eso me da mucha rabia, entonces yo tengo que escuchar y como que uno, como si fuera la película hacia atrás. Entonces, poneme un ejemplo, mami, es que mira, yo llego, ay sí, sí tenés razón, yo no me había visto eso. ¿Qué te gustaría, Sara? O sea, vos como lo ves, ya te sentís capaz entonces de cumplir con eso, sí mamá, déjame, dame mi espacio, yo ya organizo mi tiempo, yo ya organizo mi horario, déjame mi espacio, ah bueno, listo. ¿El trabajo es de quién? Mío, de mañana, no volverla, yo ya organizo todo, ya hice tareas. ¿Qué va a ser? Ahí vemos como el ejemplo de las preguntas, pero centrémonos entonces como un poco más en la técnica. Bueno, entonces la técnica, vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Para partir pues como desde que fuera una cosa difícil. ¿Del niño? Sí, entonces yo... ¿Se quedó atrasado en el colegio? Sí, yo, sí, supongamos, se quedó atrasado en el colegio, y yo voy a ser la mamá, voy a ser la mamá, entonces la mamá está aquí y vos sos el niño. Yo me quedo atrasado A Leo siempre lo ponemos de mí atrasado, ¿Qué está poniendo un ejemplo del niño? Cuando un niño está atrasado... Y no es verdad, es un ejemplo de vida real, aquí somos vida real, así es. Se quedó atrasado en el colegio y cuando un niño toma la decisión de ir a decirle al papá y a la mamá que está atrasado en el colegio, es un acto de valentía enorme, porque él no sabe cómo va a reaccionar el papá o la mamá. ¿Le dijo o se dieron cuenta? No, no me di cuenta, me di cuenta. Ah, te dije. Yo me di cuenta de que va atrasado en el colegio otra vez, ya lleva varias atrasadas. ¿Qué está haciendo en el colegio? Conversando nomás y de visita ahí. Mira ahí, por ejemplo, lo que dice Leo, ¿Qué estás haciendo? Conversando ahí de visita nomás. Ya ahí las frases de una, te lo vamos a hacer. Listo, tú eres tu hijo y yo soy Leo. Vale. Ok, entonces, ¿Cómo se llama tu hijo? Miguel. Miguel, ¿Qué pasa pues? Mira otra vez el reporte, ¿Qué nada? ¿Qué divisa atrasado? ¿Usted qué es lo que va a hacer allá o qué? ¿O cómo es lo que vamos a hacer? Yo no sé. ¿Cómo que no sabe? Entonces, ¿Quién sabe? Si usted no sabe, entonces, ¿Quién? No sé. No, esto está muy difícil. Entonces, el fin de semana, olvídese ir a fútbol. Usted no cumple pues y aquí no pasa nada. ¿Y eso es un castigo? Claro. ¿O estamos anticipando la consecuencia? No, ahí, sí, una amenaza y se convirtió en castigo porque mi actitud, ¿Qué sientes tú? Además, sin razón, porque el fútbol no tiene nada que ver con el estudio. Además, ¿Qué sientes tú cuando yo te hablo así? ¿Cómo te sientes? ¿Por qué me va a quitar una cosa que no tiene nada que ver? O sea, que ya estoy generando un desafío. Sí. Porque él ya no está pensando en cómo mejorar en el colegio y no atrasarse, sino en cómo me va a vengar de eso que me está diciendo mi papá porque de malas. A mí que no me hable así. Y después dirá que yo crezco. Yo crezco y le contesto. ¿Cierto? Otra cosa sería, Miguel, ¿Será que hablamos un ratico? Sí, ¿Me podrías escuchar de lo que está pasando en el colegio? ¿Te hablo con la profe? Sí, ya hablé con la profe, pero quiero escuchar tu versión. Ya tengo la versión de la profe, pero me gustaría mucho escuchar tu versión. No me puedo caer con una sola versión. Cuéntame, ¿qué está pasando? Me quedé atrasado otra vez. ¿Y tú qué crees que eso por qué puede estar pasando? ¿Por conversar con Mónica? Sí. ¿Y por qué conversas con Mónica? ¿Qué es lo que pasa con Mónica? Ah, porque ella lleva unos colores que me gustan mucho. Sí, ¿y qué colores lleva? Unos nuevos. Y entonces vos ahí te encarretas a colorear y se te pierde. Sí, porque ella me los presta. Sí. Pero me conversa mucho. Y vos le contestás. Sí. ¿Y de pronto qué crees que puedes hacer para que eso no vuelva a pasar? ¿Cómo crees que lo puedas solucionar? ¿Qué se te ocurre? Que me compren unos colores de los mismos. ¿Podría ser una solución? puede ser, puede ser. Y de pronto si los ahorros que estás llevando los utilizas para comprar esos colores, puede ser. Ah, ya no los quiero. Con ahorro mismo, con ahorro mismo. ya no quiero colores. O no, úntame con Mónica, no, úntame con Mónica. No, o de pronto también te sugiero. Yo todavía quería prestarle los colores. Te sugiero de pronto si te parece qué tal si en el recreo hablas con ella o hay unas clases en las que te haces con ella y otras no. O de pronto le dices que te estás distrayendo mucho que si ella te ayuda también a regularte. Eso también podría ser una solución. ¿Cuál te gustaría? ¿Cuál te gustaría ensayar? Sí, yo voy a hablar con ella. ¿Pero cuál te gustaría ensayar? No, jugar con ella solo en el descanso. Ah, bueno, inténtalo. A ver cómo te va. Y mañana me cuentas. ¿Te parece? Y me compran los colores. Es que no colaboran tan bien. No, pero pasa, pasa, pasa y se nota la diferencia cuando uno aborda las cosas de una manera distinta. Y que yo le estoy dando la posibilidad de que vaya y ensaye una de las soluciones puede que no le sirva. Sobre todo Sandra, escucharlos, yo lo percibo así cuando uno se da la oportunidad de escucharla a veces de esperar a ver qué me va a decir a uno creyendo que sabe la respuesta muchas veces la sabe, lo confirma y procede de una forma distinta o se sorprende. Incluso cuando se dan entre los mismos hermanos que uno debería darse la oportunidad y es a uno mismo de escuchar las dos versiones así uno haya visto lo que pasó. Así es, suele pasar. De entrada de que quién fue y lleve lo suyo y ahí se acabó todo. Enfoque en soluciones, un estilo de vida largo, perdurable en el tiempo que se mantiene distinto a otros métodos que solucionan la situación pero es un círculo vicioso donde siempre se van a repetir porque no hay un fondo, no hay un piso sólido. Sandrilla, muchas gracias, como siempre, un gusto. No, yo estoy feliz de feliz. Májo para los colores. Claro que sí. A ustedes los esperamos de nuevo en otro Paso a Paso como siempre a las dos de la tarde. Feliz día. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.